La Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas acordó con la empresa CONTPAC y, así como con Computación en Acción, capacitar a los alumnos de la carrera Desarrollo de Negocios en el manejo de software enfocado a recursos humanos. En reunión con representantes de ambas empresas, el rector Gonzalo Franco Garduño acordó reforzar la capacitación del alumnado con la finalidad de que salgan mejor preparados al momento de entrar a trabajar a una empresa de manera formal. Claudia Araceli Valdés Moreno, ejecutiva de vinculación y relaciones públicas de CONTPAC y aseguró que los softwares desarrollados por su empresa son los más completos y los más vendidos en materia de recursos humanos, nóminas, comercialización y administración, por lo que la mayoría de los negocios cuentan con estos programas. Agregó que hoy por hoy, todo aquel egresado que tenga dominio de este tipo de softwares lleva una amplia ventaja sobre los demás, por lo que aseguró que seguirán trabajando de la mano con la UTSAC. Franco Garduño recordó que hace apenas un mes, esta casa de estudios tecnológicos con apoyo del gobierno de Zacatecas logró la donación de licencias de software con un valor de 2.707.150 pesos, mismas que se entregaron de manera oficial durante la reunión con los representantes de las empresas. La secretaria académica Lilia Patricia Bautista Santiago destacó que gracias a esta relación con CONTPAC-E han sido beneficiados más de 300 alumnos de las carreras de administración, desarrollo de negocios y procesos de producción quienes ya utilizan estos programas en laboratorios de cómputo de la UTSAC.